Yeah, or is it in his face, oh no, it's just his charm, in his one embrace, oh no, that's just his arm, if you wanna know, you'll feel all the souls in his kiss, that's where it is, oh, it's in his kiss. Estoy atónito con las últimas revelaciones de la vida sexual de Rapel. Bueno, contarás por él. No, ya, ya, no, no, si claro, nosotros aquí no aireamos nada que otros, que ellos no airean. Pero él lo ha contado un gran hermano Viv, que es lo que estamos aquí narrando, porque nos encanta seguir todas las faenas de la casa, y el otro día, bueno, pues es, claro, estar todo el día encerrado en una casa, al final ya no sabes de qué hablar, entonces ya empiezan a salir este tipo de conversaciones de, ¿y tú dónde lo has hecho?, y el sitio más raro donde lo has hecho con, bueno, con tu pareja o con quien hayas pillado, y claro, Rapel contando, primero, que lleva un mes encerrado, y oye, ¿y qué no puede más?, ¿crees que tiene unas necesidades sexuales? Pero es que no hay baño, o el baño también está, el baño también se graba. En el baño se graba. ¿También? No se emite, pero hay cámara en el baño. Pero vamos a ver, ¿qué quieren? ¿Que haga alguna fechoría con un tabique o algo? Bueno, pues a lo mejor todos quieren que hagan edredonin, porque uno de los encantos siempre era un hermano, no el VIP, que ha sido más... Pero vamos a ver, si tú te metes en el edredón y haces edredonin contigo mismo... También se graba. Bueno, ya, pero ahí sí que es más difícil de... Ya, 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 pues a lo mejor tenemos un edredonin... No es tan fácil, el autoedredonin... Pero ha dicho que lleva un más sin, en fin, sin desahogarse físicamente y que no puede más ya. Ahora, presume de tigre de bengala. Yo que lo temí, lo tenía ya por, no sé, por... Una cosa ya como... No sé, Concepción Arenal, como Beatriz Galindo, la latina, o sea, una figura de... La dama de Elche, o sea, una cosa respetable. Pues es el tigre, es el tigre de bengala. Y ahora está, vamos, hecho un... O sea, que aquellos taparrabos de pantera que llevaban obedecieron a una ferocidad. Hombre estuvo contando que su sitio más original, más exótico, donde lo había hecho, pues había tenido relaciones sexuales, porque la gente, por si no nos entiende, que a veces aquí nos creemos que no nos entienden, ¿no? No, no, hay que aclarar. No estamos hablando de leer las cartas. Lo hizo, pero no fue la declaración de cien. Dijo que eran una tienda y, claro, todos decían, ah, sí, el probador, todos como, ah, el probador clásico, ¿no? Como todo el mundo, ja, 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 ja. Ah, ah, todos, el probador, dijo, no, 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 en el escaparate de la tienda, eso sí, por la noche, y más morbo porque la gente pasaba y no miraba. Tú imagínate, tú imagínate que vas un día por la calle... Porque dices, a lo mejor, yo qué sé, lo haces en Ámsterdam y es un poco más, no sé, es más normal. Pero, perdón, en Ámsterdam están iluminando los escaparates, o sea, allí... Tú imagínate que por casualidad vas andando por la noche y estás no sé qué, y vienes una cena y haces a la derecha y te encuentras a rappel ahí, bueno, a mí, con la bata. Es que no te vuelves a vestir. No, no. Bueno, ¿y de qué era la tienda? ¿Lo aclaró? Pues no lo aclaró, pues sería, no sé, pues... No, pero, porque vamos a ver... Él tuvo una tienda de telas, ¿no? No, pero vamos a descartar, vamos a ver, de moda no podría ser, porque aunque sea de noche, cuando pasas por un escaparate y hay algo de ropa, lo miras. Pues serían ultramarinos. ¿Era con una persona o con un maniquí? No, no era persona, claro. Pero fíjate, si es una ortopedia. Pues también, a lo mejor, siempre hay un morroso que mira. Por eso... Podría ser, por ejemplo, mantequerías leonesas, a lo mejor no miras. A lo mejor no miras. O una carnicería, en ese momento, en la penumbra. Sí, un poquito, el cartero llama dos veces, en una mesa, hay de la carnicería. No, pero eso es panadería, y la panadería, miras, miras, por si ya hay bollos y panes. Las panaderías abren por la noche, están los hornos funcionando. Es que lo bien que huele, no, no, aquello anima mucho. Y me venden una ensayimada, y va y te venden a rapel. Esas panaderías que abren a las cinco de la mañana, que te sientan, bueno, de lujo, vamos. Es fantástico, hombre, sí, sí. Pues sí, sí, pues... O sea, que rapel tiene urgencia de... No tiene sus fantasías, y necesita un edredo ninja. Entonces, claro, me parece a mí que o le ponen a alguien de fuera, tiene una pareja, pues a lo mejor hacen una visita para que suelte. Como en la cárcel, como en la cárcel. Mis avis. Pero vamos a ver, ¿qué edad tiene rapel? Bueno, pues algunos años, un misterio, ¿no? Eso sería un misterio por resolver. Pues yo creo que lo mejor es que deje de tomar estimulantes y entonces ya... ¿No? Pero a mí descubrir a rapel como un hombre con un apetito sexual, el que no puede estar más de un mes. Pero vamos a ver, rapel pertenece al ámbito de la literatura fantástica, ¿eh? No solamente por sus predicciones, ¿eh? O sea, quiero decir que él es un personaje entrañable, todo el mundo lo quiere, todo lo que no lo conoce, lo aprecian. Pero en sus manifestaciones públicas siempre ha ido por algo que no tenía mucho que ver con la realidad, ¿eh? Pero igual que dijo eso, por ejemplo, también dijo que Carlos Lozano, es que yo me moría de risa por la reacción de Carlos Lozano, que es el típico macho man, vamos, el prototipo, que él, no sé qué hablando también de estas cosas, dijo, no, 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 porque yo lo que, aparte de leer las cartas o estas pócimas que te hace, estas mesas que a mí me encanta, que te pone purpurina y te empieza a hacer unos colas maravillosos, dice, yo también soy un gran experto en leer los pezones de las mujeres. Eso es un truco para ligar y si cuela, cuela. Es un macho man. Eso es un truco de Gandía Shore. Nada de dame la mano. Eso en Gandía Shore va a ser la nueva novedad. Él lee los pezones de las mujeres, entonces dice que ahí ve todo, nada de la palma de la mano, ni de la palma del pie, ni del fondo del ojo, ni nada. Él lee el pezón y ahí, pues debe ser, lo debe ver como planetario. Nadie se puso. Hombre, depende de como sea, porque ahí puedes ver Mercurio o Júpiter, depende. O el 10, o el planeta 10, que para mí que es Mariano, porque dicen que es gigante y helado. Pero para mí que es el planeta Mariano. Ninguna dijo, léemelo. Es que te iba a decir, claro, aburridas como están. Aburridas como están, pues te vas a sacar el pezón. ¿Qué ves aquí? Pues yo te veo dos maridos más, yo te veo no sé qué, un problema, tu vecina. Algunas también encima, ¿eh? Y claro, querrá tocar la bola. Madre mía. Pero lo clásico era tocar la bola, ¿no? Claro, pero él debe ver la bola. Veo, veo, porque a veces la vidente era ciega. Entonces, si estoy viendo, estoy veo, y tocabas, ¿no? Supongo que tocará. Claro, tiene que tocar. Porque claro, además de lo visto, es el perfil. Claro, él percibirá, claro, con su magnetismo. Y el pezón es verdad, que si lo miras así fuera de su contexto, pues puede tener algo un poco, una forma un poco galáctica. No, no, puede ser el Himalaya. Como un gran planeta rodeado de algo firme. Sí, 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 puede ser el Bulacén, puede ser el Teide. En fin, hay muchas formas, sí, sí. Hay muchos prototipos, hay muchos ejemplos. Entonces, él ahí, pues bueno, pues para qué vamos a ver la palma de la mano. Hay una peña célebre aquí en los alrededores de Madrid, que en la guerra fue origen de una gran batalla, el Pingarrón. El Cerro del Pingarrón. No sabes la de gente que murió, porque es una pieza, un lugar estratégico importante. En la guerra de Madrid. El Pingarrón. El Pingarrón. El Pingarrón está en el Guadarrama. Ahí se luchó mucho. Sí, sí, el Pingarrón. Sí, sí. No, no, creas que es un... No, no. Pues imagínate. No lo conozco, no, no sé. No, no. Pues tenemos que ir. Ahí estuvieron. En el Pingarrón, estuvieron luchando, pues ahí estaba la brigada del campesino, ahí estuvo Miguel Hernández, que era el comisario político del campesino, tenía unos poemas tremendos que decían, sangre, 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 una cosa salvaje total. A ese no lo quitan la calle. A ese no. Bueno, pero eso yo creo que abre una posibilidad nueva. Bueno. Porque en el aburrimiento de Gran Hermano, a lo mejor ahora Rosa Benito y Raquel Boyo hacen algo. Está aburrido el programa. Quieren saber su futuro. El programa está de verdad. Yo no vi nunca Gran Hermano, ya lo he dicho muchas veces. Nada más que el año pasado con Belén, que me divertía con ella por sus cosas y por sus... Y me encantaba verla. O sea, he visto. Pero este no lo veo, porque es que no tienen nada que... No hablan, no están... Pues esto es una ventana de oportunidad. Bueno, esto se abre un mundo nuevo a la evidencia y al tarot y a todas estas cosas esotéricas. Se empieza por esa parte sensible del cuerpo. Hay otras partes. Hombre. Que seguro que Raquel también domina. Porque, oye, si tú dominas eso como una fuente de conocimiento, ¿qué no puedes dominar? Pues imagínate cómo se le empiezan a ocurrir historias. Es decir, pues si es que ahora el... Yo veo a un tío, bien, y te digo lo que es Carlos Díaz, pues yo el primero, ¿no? O sea, cosas así. Sí, pero es verdad que está aburrido el programa, está muy aburrido. Muy aburrido. Pues yo creo que... Una mala uva adentro... Uf, todos los días metiéndose unos con los otros. Uf, qué horror, ¿verdad? Yo creo que sacar al pequeño Nicolás de la casa fue un error, porque daba mucho juego. Además seguro que él le habría dicho, read my nipple. Claro. Era con esa cabeza fantasiosa que tiene. Y que Raquel no se ha podido manejar a la gente allí. Yo veo que ni... Raquel ya está como diciendo, a ver, a que termine ya y no vamos. Bueno, para decir que lo único que quiere es... Lógico también. Es que es muy aburrido todo. Están allí una manada de vagos tirados todos los días en las camas. Bueno, ¿os parece que antes de hablar de las Camposian hablemos de Flexium, Federico? Y recomendemos... Flexium, que además a las Camposian les vendrá muy bien. Pues sí, es verdad. Porque claro, si aquello va a ser un reality con todos esos tejemanejes y tal... Y esa casa andando para arriba, para abajo, y me duelen las rodillas de subir escaleras, eso se tiene que terminar con dos cápsulas diarias al día de Flexium, que se vende en envase de 60 cápsulas. Vamos a favorecer la elasticidad y la movilidad y resistencia de nuestros huesos, de nuestras articulaciones y de nuestros cartílagos. Cartílago de tiburón para sustituir al propio, fíjate, es uno de los componentes de Flexium que encontramos en farmacias y parafarmacias. Que seguro que Rappel... Anda sobrado, vamos. Bueno, claro. No sé si de cartílago o de tiburón, pero él... Yo conocí a un... Esto es una historia real, ¿eh? Yo conocí a un ciego cuando estudiaba en Zaragoza, que era un ciego muy listo, de Huesca. Y entonces, este ciego, para ligar, había idea una cosa fantástica, que era... Si le gustaba una chica, bueno, ya le había hecho muy bien, tal, pero así, tal. Entonces, ¿cómo era ciego? Bueno, yo era compañero de pupite, como suele decirse, y veces no iba con él. Y hablábamos, y tal, y era un tipo, y una vez estuvo en su casa, en Huesca, era de Huesca. Es, pero que viva muchos años, y tal. Entonces, este ciego, una cosa para ligar, fantástica, que era adivinar de qué color llevaban pintados los ojos las chicas. Uy, 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 uy. ¿Y cómo lo hacía? Lo adivinaba. Yo no sé si tenía espías, o si, como una vez me confesó, dijo, Federico, si esto es sencillo, es o negro, o rojo, o verde. Verdes en Zaragoza no hay, o sea, que es negro o azul. Por descarte, ¿no? Dice, pues yo digo azul, si no digo que no he visto bien. Claro. Y se ríen. Oye, que ligaba siempre. Así, claro, porque primero, muchas veces acertaba. Acertaba. Hoy llevas los ojos pintados de azul. Uy, la otra. Es que yo pienso, perdona, pero yo es que pienso mucho en ti. Yo creo saber cómo eres y... Claro, la otra. Oye, dice Estandal, ¿qué más le gusta a una mujer que le hables de ella? O sea, y esto... La volvió a talumbar. Pero reconoce que eso es... Tiene más mérito que lo de rapel, ¿eh? Claro, claro. Pues eso sucedió y yo soy testigo de cómo sucedió y conozco a una a la que se ligó así. Pues mira. Madre mía. Y señor. De nada como la labia. Oye, aquí el que no corre vuela. Flexium. Es la mañana de Federico. Con Federico. Bueno, guys. Centros auditivos. Antes de hablar de las Camposian Guys, por si alguien no oye bien, porque es conveniente eso. Sí, pues llamen, miren, le voy a dar un número de teléfono. ¿Es el 902? Se lo voy a dar yo. Se lo voy a dar yo. 902-026-024. Y yo les voy a dar la receta de la felicidad. Y es que es gratis. La primera visita que hagamos. Eso sí que me has dado en el Rodal del Gusto. Nos ahorramos la primera visita. A lo mejor salimos con la tranquilidad de que no nos pasa nada, bajo el brazo, y a lo mejor salimos con un diagnóstico que nos va a ayudar a escuchar mejor. O bien, o bien, dice, pues mire, lo que tiene usted aquí es la piedra esa del cólico nefrítico que pensó que no la había encontrado y la tenía aquí plomba al lado del tímpano. O es un micrófono que le puso el pequeño Nicolás pensando que iba a ir a usted a gran hermano. Un pinganillo. Te quita el pinganillo. Y de pronto, qué bien oigo. Pues ya está, pues con gajes. Y la primera vez gratis. Luego ya, una cosa razonable. Efectivamente. Bueno, vamos a las Camposian. Y esa carta bastante críptica me resultó a mí. A ver, Charles, que estás muy callado. No, no, es que me sorprende lo que... La batalla que ahora se puede organizar entre Mila Jiménez. Pues yo, no sé. Como Mila es una persona tan peculiar y que no se calle absolutamente nada porque cuando... Yo me acuerdo de Mila cuando empecé todo el tema contra Isabel Pantoja. Madre mía de mi vida. Lo que no ha dicho nadie lo ha dicho Mila. Pues a lo mejor, no sé, no tendrá una buena relación con Terelu o no tendrá una buena relación con Teresa y al final ha explotado y ha hecho estas declaraciones, ¿no? Vamos a ver. Y ella dice que es consciente que le puede caer una buena regañina. Me imagino que por la cúpula de Telecinco, no lo sé. No, por la cúpula. Camposian será, ¿no? Más que por la... A ver, a ver tu versión, Bea. Bueno, yo creo que Mila se ha convertido un poco en... Yo sabéis que soy muy fan de Mila. Ya me puede Mila. Y se ha convertido un poco en la única en que no tiene miedo a enfrentarse a nada. ¿Y qué quiero decir? Ella era del clan Kiko, los Kikos, Hernández, Matamoros. El enfrentamiento que tiene ahora Muerte, el famoso Eje del Mal. Pues la que rompe el Eje del Mal es efectivamente Mila enfrentándose a muerte con Kiko Matamoros. Están todas las tardes matándose, diciéndose de todo. Mila no sea Milana con nada ni con nadie. ¿Y Kiko Hernández con cuál de los dos está? Kiko Hernández tiene el corazón partido, porque está con Mila y con Matamoros. Está en un terreno ahí complicado. Pero con Matamoros se lleva a regular. Sí, yo creo que le puede más Mila, porque además todo de Matamoros, pues eso. Porque Mila lo que demanda es todo el mamoneo de toda la familia, los macoques, los otos, los macocos, bueno, pues todo, el jaleo. Y Kiko yo creo que tiene el corazón más con Mila, pero tampoco acaba de romper. O sea, está en un... Cuando tu pareja de íntimos rompe y tú estás ahí en medio, pues lo que puede pasar. Dice, hombre, me gusta más él, pero hombre, tampoco. Ellas son muchos años. Claro, entonces Mila se ha convertido un poco en... Yo creo en... A ver, Mila es la pieza para mí fundamental de Sálvame. Fundamental. Hay otros que consideran que es... Cada uno tiene su favorito. Para mí es Kiko Hernández, ¿eh? Pero para mí me puede mucho Mila. Porque, bueno, pues me divierte mucho como lo hace. Y es una actriz luego. Y da mucho ritmo y mucho show. Entonces Mila, lo que viene a decir en esta carta, es que no puede, yo creo, lo que yo le traduzco es algo así como que no puedo con el cinismo o con el miedo de Las Campos. Porque hay un momento que dice, vosotros vais siempre siendo la intimidad, la intimidad cuando habéis hablado. O sea, les da un repaso a Las Campos, que es un poquito, pues, volver a poner el programa en alto porque ahora lo que vienen son los enfrentamientos de Mila con Las Campos. No olvidemos que este programa de Las Campos lo va a producir la misma productora que Sálvame. O sea, lo hace con La Fábrica. Por lo tanto, a ver. Les gusta siempre tener... O sea, va a ser su primera invitada, ¿no? Seguramente sea la primera. O seguramente sea algo... Habrá vajilla cerca. O seguramente este programa... Ah, bueno, es verdad. ...necesita luego tener, pues como tienen los de Gran Hermano y todos, pues una continuidad en toda la parrilla. Y entonces Mila se va a convertir en el azote. Que en el azote, pero en el azote justiciero, por decirlo de alguna manera. O sea, que en realidad va a ser como el cebo de Las Campos. Efectivamente, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que Mila ya está preparando el ambiente, caldeando, creando expectación. Y luego, pues diciendo seguramente muchas de esas cosas que a lo mejor la gente piensa, pero no dice, por prudencia, por educación. Bueno, pues es una forma de destapar. Es la única que al final se atreve. Pero yo hay una cosa en la carta que me choca, porque ella habla muy bien, que no está bien escrita. Y además es contradictoria. O sea, porque cinismo y miedo no difícilmente coinciden. Difícilmente coinciden. Si eres un cínico, eres un desvergonzado. Pero puede ser un cínico. Pero el miedoso no siempre se atreve a ser cínico. Lo que es, es cobarde. Pero no es cínico. Pero a lo mejor eres cínico precisamente por miedo. Porque te supera el miedo. No, pero entonces no eres cínico. Entonces eres mentiroso o cobarde. Yo creo que lo que ella quiere decir es que las campos muchas veces tienen, o sea, como muchos miedos y por eso no quieren entrar en muchos melones. Ayer lo que dijo en Plató es que cuentan cosas en fiestas y fuera que luego dentro se resisten a contar. Y ese es el miedo del que habla Mila. Eso lo hace todo el mundo. Pero menos Mila, eso no lo hace Mila. Porque Mila es verdad que, claro, lo que pasa es que, a ver, para ser así también tienes que ser Mila. No todo el mundo tiene el valor o la sinceridad o el arrojo de contar. O la gracia de hacerte perdonar. Claro, o bueno, la falta de pudor muchas veces de contar todo. No, la gente no cuenta. Tú te sientas aquí, apagamos el micrófono y lo que contamos muchas cosas no salen. ¿Por qué? Pues por mil motivos. Y fíjate, Mila estuvo el otro día en la presentación de los zapatos de... No, pero si luego se llevan fenomenal. O sea, a ver, que luego se llevan bien, que luego ya con Terelo tiene una relación muy especial, pero luego le mete unas andanadas. Pero porque al final le puede su sinceridad, que es la suya, que no tiene por qué ser la de los otros. Pero Mila lo que dice lo suelta. Te guste o no te guste. Al final es la única que no se casa con nadie. Luego es muy sentimental, porque luego lo vive todo con una pasión. Se va a su casa, sufre, llora. En fin, no es una piedra. Se va para siempre, diez días. Sí. Vuelve. Pero porque es muy intensa. Desaparece, pero luego enseguida vuelve a aparecer. Yo creo que eso que ha escrito Mila... Vamos a ver, yo a Mila es que la quiero muchísimo, porque lo he dicho muchas veces, la quiero. Y a Teresa también, y a Terelo, porque el tiempo que yo he estado en la COPE con Teresa, para mí Teresa es entrañable, siempre ha sido igual. Entonces yo creo que cuando llegue el momento que ellas tres se sienten en el plató, Mila es el volcán. Claro. El volcán. Va a empezar. Y dice en ese momento lo que no lo he escrito. Porque yo la he visto alguna vez enfadada también. Entonces, y Teresa le puede contestar sin inmutarse. Teresa va a ser la balsa que le va a decir pum, 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 pum. Y tampoco se va a callar. Bueno, ¿qué es lo que hace Teresa cuando va a salvarme, ojo? Pues bueno, se dirán lo que tengan que decir. Y luego se besarán. Y al final... Tan amiga. Y luego terminarán tan amiga las tres. Pero Mila tiene el don... Y ninguna tendrá un cólico nefrico. No, eso solamente le pasa a Bregón. Sí, si es que están conviviendo todos los días y está... Y bueno, pues... Y la fábrica de la tele les dará un bonus. Mi forma de ver las cosas. Seguro. Mira, Mila tiene la capacidad de sacar a la gente muchas veces de quicio. Y eso también consigue en sacar a la gente de a lo mejor el perfil que quieren vender. Sí. Entonces eso es lo bueno. Y ese es su guancho. Y esa es su gracia. Y efectivamente... Ahora, que lo vamos a ver todos. Por supuesto que lo vamos a ver. Esto va a ser, vamos, un campeonato. Bueno, bueno. Yo estoy impresionada con lo del informe. No nos da tiempo, ¿no? A ver, sí, sí. Nos da tiempo. Lo del informe de... Pero antes tenemos una pausa para recomendar Nubela y Sule. Nubela y Sule. Es el champú maravilloso que va a evitar que tengamos el pelo sucio porque lo limpia desde dentro. Yo creo que los reyes hacen muy bien en no ir a los Goya. Porque ese es un sitio nefasto, mefítico y que debería estar prohibido para la gente de bien. Pero bueno, los políticos van, va a Pablo Iglesias y va hasta Albert Rivera. Bien. Llegan de provincias, Loro Pérez de la capital. Van Mario e Isabel. Esos son los auténticos reyes que van a pisar al fin. Ah, bueno. Pues entonces iban los reyes. Claro que van los reyes. Van a que no hay expectación. Aparte que Mario ha hecho cine. El rey de la literatura... Perdóname, no. Ha sido actor y Mario está llamado a esta gala. Bueno, no. Mario ha hecho cine. Pero ha hecho algún papelito. No, luego ha sido actor de teatro. Sí. Pero en el cine yo he visto Pantaleón y Las visitadoras y negaré, negaré a quien diga que Mario era actor ahí. Que era un hombre muy guapo y que presumía y tal. Y claro, al lado de José Sacristán era una mezcla de Brad Pitt y Rodolfo Valentino. Pues él va a entregar el Goya. Pero ¿qué actor es José Sacristán? Ah, por supuesto. La voz y la voz. Pero aquella era una película tan horrorosa que tenía una canción que era, el estribillo era Napoleón Pantoja, no, Pantaleón Pantoja, Pantaleón Pantoja. Pero ¿tú crees que se puede hacer una película buena con ese estribillo? Bueno, pero eso. Pero si va Mario e Isabel, ya está. ¿Para qué van a ir los reyes? Para que no los mire nadie. Va a entregar el Goya el mejor guión. Y tiene muchas gracias Isabel contando esta semana que el importante es Mario. Él ya va de acompañante. Y es más, todavía no sabe ni tan siquiera qué vestido se va a poner. Bueno, bueno, bueno. Lo que habrá desfilado por esa casa de vestidos y de bolsos y de tacones y estarán probando. ¿El gano del cine? Pues este sábado. El sábado. Espero que les pongan una buena butaca y que el tiro de cámara les coja bien. No, hombre, sí, porque él tiene que subir a dar. Bueno, no tiene que subir y entrar a por detrás, pero luego se sienta abajo a seguir la gala con ella. Pues mira, él que conserva buen pelo, conserva pelo. Vamos a cumplir 80 años, estamos muy bien. Pero Nuguela y Sule le vienen muy bien. Y además es que es bueno para el encrespamiento, para el Fritz este, que tanta manía tenemos. Sí, sí. Bueno, tienen muchas. Yo no porque no tengo el pelo encrespado, pero las mujeres con el pelo rizado o fosco tienden a ello. Nuguela y Sule también lo evitan. Sí, sí, sí. Y además lo bueno es que te asegura el folículo al cuero cabelludo. Como te limpia el cuero, el folículo se queda ahí como un político pegado a la siente y ya no se va. Ya no se va. Ahí se queda el folículo ineternum. Pausa. Pausa y vamos con lo que quería hablar Isabel, que es lo grave que querías abordar, Beatriz Cortázar. Hombre, si es verdad lo que han contado de cómo están los preparativos para la posible celda del Urdangarín, me quedó... Sí, ahí hay una cosa muy rara. Me quedó muy rara, ¿eh? Urdangarín en una cárcel de mujeres parece una película de los 70. Para protegerle, además, pone para protegerle, en una cárcel de mujeres. Se llama Blue Eyes la celda. Eso es todo lo contrario, me imagino, ¿no? Este era un garañón... En Brieva, en la cárcel de Brieva. Y dicen que le están acondicionando ya a una celda. ¿Esto puede ser? Vamos a hacer una pausa y vemos los datos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Con Federico Jiménez Losantos. Bueno, vamos con este asunto. La noticia salta en 13TV. En 13TV, en una entrevista, en una tertulia, efectivamente. Bien, y lo dice el portavoz de un sindicato que no es el SUB. Además, con nombre y apellido, José María Benito. Sí, sí. En general, instituciones penitenciarias, que no lo dice un tertuliano de... Y dice que le están acondicionando a... Una cárcel en España. No, será una celda. Sí, bueno, que están llevando a cabo ciertas reformas en una cárcel española, no dice cuál, para preparar la llegada de Ñacur Dangarín. Y Europa Press apunta que podría ser la de Brieva. Acaba de enviarnos un tuit, un oyente, en el que nos recuerda, siento no citarle porque no encuentro ahora mismo el nombre, que Roldán estuvo en la cárcel de Brieva, en Ávila. Debe haber una zona para... Eso es que hay unos módulos, que sean unos módulos de seguridad. Dicen que aquí se tiene un módulo de seguridad, más que por comodidad, por seguridad. Es verdad, el módulo de Roldán, cuando volvió, después de Laos, cuando el Capitán Kang, que para mí que era Fernández de la Vega disfrazada, porque aquello era una cosa escualida con un bigote, y eso no era Laos, eso era Elche. Yo creo que era Fernández de la Vega en Elche, disfrazada del chino. Antes de pasar por Monereo. Exactamente. No, después de Monereo es la sobrina nieta de Fernández de la Vega. Además la ha dejado muy mona. Es impresionante. El problema es que no la puede reconocer, no ya por joven. Si no, por guapa. Todas a Monereo. Porque es distinta. Sí, sí. Bueno, pero ¿es posible que sea un módulo de seguridad? Eso sí. Es posible. Y que se esté preparando para... Pero cuidado, porque una cárcel de mujeres, dado que Ordanganín lo único que ha hecho en su vida son la pelota y las señoras... Bueno, pues fíjate. Ha hecho la pelota. Y tanto, sobre todo al suegro. El balomano, el balomano. El suegro lo adoraba. Pues eso lo dice un señor que tiene, además, oye, porque a mí esto me lo dice otro y digo, bueno, tú, pero claro, alguien que está metido en el engranaje de estas historias y que le están preparando... Hombre, que Eva nos pilla cerca. En Avila, Eva pilla cerca, sobre todo para la infanta, porque claro, ahora vamos a ponernos en una situación, vale, un tangarín, ya todo el mundo da, y yo creo que si hacemos una apuesta... No, no, se va a la cárcel seguro. Entre Eva o cerca de Madrid, ¿qué hacemos con la infanta? Los hijos van a seguir en Ginebra viviendo, él va a seguir, ella se va a ir a trabajar todos los días, como hace que va todas las mañanas, que se coge una mochila enorme y lleva siempre a trabajar, debe tener gimnasio en las oficinas, porque es una bolsa que no llevas el tape. A lo mejor lleva el dinero. Y no es el ordenador, que hoy en día los ordenadores son planos. Pero ella se vendrá a vivir a España... No, pero dices que va a trabajar a la Caixa. Claro, no, en Ginebra, todas las mañanas, como están los paparazzis... Bueno, pero la Fundación Aga Khan, que no son pobres, tendrá un ordenador, o sea, no tienes que llevarte el ordenador y un camping gas. Yo siempre la vengo con una bolsa enorme, y entonces siempre digo, y para esa bolsa, pues debe tener un gimnasio, un tape, yo he ido con tape muchas veces y es pequeñito. Eso es dinero, esos son lingotes, llevan los lingotes, no se fían de nadie, porque hay que salir uniendo. Ella es muy grande también, porque ella es enorme. No, no, por eso, en la bolsa, si es grande la bolsa, en una tía de 1,90, eso es que ahí lleva la mitad de la Reserva Federal Americana. Eso es que debe tener un gimnasio estupendo al lado de las oficinas de la Gacán, y debe dar unas clases de yoga, de pilates, y vamos... Y no me digas que se lleva además las pesas. Vamos, y estoy convencida, porque tú me contarás, pero bueno, en fin... Mire que se disfraza de Saffer, vamos... Pues patina, que allí en la Fundación es la que lleva... Pues mira, mira, es una... Bueno, pero dice que va a hacer, si tiene al marido en Brieva, pues ir en Patines a verlo... ¿Se va a quedar en Zarzuela viviendo con los niños? No, no, en Zarzuela... En Zarzuela no sé. ¿Se va a ir al pardo? La casita aquella que tenía en la marca... Pues yo creo, fíjate, Langorilla... Claro, algún sitio... Langorilla, casa Corina. Ahora esa casa no está la de la querida del rey. Como el rey que tenemos ahora es formal y vive con su mujer y con sus hijas, pues esa casa, como campechano, está las pocas veces que está aquí, está en Zarzuela, en sus habitaciones, pero Langorilla ya no está Corina, ni el hijo de Corina, que vivía allí, ni el servicio... Pues mira, se la pueden acondicionar. La cuestión es no gastar más. ¿O en Ávila hay alguna casa? Hombre, puede haber... Yo creo que una casa de ejercicios. Yo creo que ahí hay muchas casas de ejercicios espirituales. No, 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 hay que rezar para rezar. La granja no pilla muy lejos el espacio real. No, aún pilla, eh. La granja todavía te coge un poquito. Si fuese en Segovia también hay un penal, ¿no? Sí, claro, claro. La fuga de Segovia, huyeron los estarros. ¿Verdad? Hombre, claro. Hombre, y allí... Ahí está el castillo de Turega, ¿no? Que es donde estuvo preso Antonio Pérez, que se conserva la cárcel. Claro que es un buen sitio, efectivamente. Un buen sitio para encarcelarlo. Y al lado está el pabellón de caza que hay al lado de La Losa, que es maravilloso, que es donde Alfonso XII estuvo unos meses para consolarse de la muerte de María de las Mercedes. Y se conserva... En el turegano también. ...al lado de La Losa. Es en Segovia. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo he visto. O sea, está todo, como lo dejó, todo de negro. Porque estaban todas las cortinas y todo es negro. Y luego hay una colección enorme de pájaros y animales disecados. Pero el rey estaba en las habitaciones, que era el dormitorio, un salón y tal, todo con cortinas negras. ¡Ay, ay, ay! Para conservar el luto, tal y cual. Como tiene que ser. Luego, claro, se desbravó con la querida, las dos queridas, las catorce. Bueno, pasó lo que pasó y acabó, pues murió. Que no dormía de cama en cama y acabó como acabó.